¡Suscríbete al canal! Todo, todo el equipo de Pica estamos muy contentos y felices, así que podemos comenzar ya nomás con la primera nota del día de hoy. Siempre escuchamos sobre los 36 pueblos indígenas que viven en Bolivia. Ahora Pica te habla sobre uno de los más desconocidos, pequeños y casi desaparecidos. Te estamos hablando de los Ecejas. Los Ecejas son un pueblo amazónico que se encuentra entre Bolivia y Perú. Eceja significa nosotros los hombres o también la gente verdadera. Hablan Eceja que es un idioma de la familia tacana y con Pica nos fuimos hasta Rurrenavaque, donde conocimos a una francesa que se enamoró de esta comunidad y desarrolló un hermoso proyecto. Bonjour Pica, je m'appelle Marjorie, j'ai 24 ans et j'habite a Rurrenavaque depuis un an. Cuando he empezado a querer ayudarle, estaba sola. Entonces he pensado a cómo hacer para que tenga una ayuda. He hecho pequeñas afichas diciendo lo que estaba haciendo, que había alquilado un lugar donde los niños que duermen en la calle pueden venir para comer, jugar, descansar. Y le he puesto estas afichas en hosteles con una pequeñita caja. Y en la caja la gente podía poner un arroz, un libro, un juego y también haya un mapa de mi casa. Y ha funcionado bien. He encontrado a mucha gente y gracias a esta gente el proyecto que he empezado ha podido crecer. He llegado aquí de turista y he visto a los niños en la callecha. Muchos niños como ellos que andaban solitos o en grupos de niños y que siempre pidaban dinero a los turistas como yo o comida. A veces también he visto que recupera la comida en los basureros y me daba pena. Tenía que irme de aquí porque estaba de viaje y he elegido de quedar aquí para ellos. ¡Oh, baloe, baloe, baloa! ¡Oh, baloe, baloe, baloa! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Verdavia! ¡Carmenia! ¡Javi, carmenia! ¡Era, jantex! ¡Nueve años! ¡Nueve! Hola, yo me llamo Eugenia, tengo 14 años, vivo aquí en Eukibu, soy este, ¡eh, ha! ¡Ecuea Marishoki, ha! ¡Lea, cuya, dijo! ¡Y yo a mi escuela, no va! ¡Lea, hija, beca, aquí! ¡Ecuea, dijo! ¡Pia, ecuea Marishoki, ha! La idea del centro es que los niños pueden hacer actividad para que se divierten, pero que aprendan también. Y no solo los niños, vamos a hacer actividades con los padres también. Queremos que las mujeres aprendan el artesanato. Queremos también hacer como un charque para sombrar vegetales y para aprender a cultivar. ¡Eco pica! ¡Chao! Ayuda a reconocer las flores y el Garden Answer que reconoce todo tipo de plantas de jardín Lo único que tienes que hacer es tomar una foto Y el buscador de la aplicación hará lo suyo Búscalas ya mismo en el Play Store ¡Son gratis! ¡Eco Pica! Hola, soy Vicente, estoy en cuarentena en Buenos Aires Y ahora voy a cocinar unos huevos revueltos con queso y perejil Yo no puedo comer huevos, pero mi mamá sí Y a mí me gusta cocinarla a otras personas Así que, huevos revueltos Rompo la yema y bato muy 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 bien Pongo sal Pimienta Perejil Pongo un poquito de fuego Lo muevo Hasta que se forme la clara Ya que está cocinado el huevo, agregamos las piezas de queso Cocinar me ayuda mucho en estos momentos de cuarentena Y espero que hayan otras cosas que a ustedes también lo ayuden en estos momentos de cuarentena Y espero que se queden en sus casas, la cumplan y la pasen bien Aguante El turismo y los 35 mil empleos que sostienen está al borde del colapso El 95% de las reservas de viajes que se hicieron para este año fueron canceladas Bolivia pierde 34 millones de bolivianos cada día por el paro del turismo Y se estiman que el sector no podrá reactivarse antes del 2021 Proponen el voto a distancia para las personas contagiadas Los expertos plantearon una serie de mecanismos para minimizar la posibilidad de contagio Entre ellos están ampliar el día de votación Colocar una franja para que pueda votar la población más vulnerable Y monitorear la temperatura Encontraron cientos de nuevos coronavirus en los murciélagos de China Un análisis genético encontró que existe una enorme diversidad natural de este virus Entre los murciélagos que viven al suroeste de este país Algunos de ellos tienen un alto potencial de transmisión entre especies Pica, pica, picalay Estamos aquí comenzando un picalay más Ya vamos a estar acompañados de tres chicos y chicas Que nos van a hablar sobre un tema importante El tema del voluntariado Para los que todavía no están muy enterados de todo lo que se dedica yo por Bolivia ¿Qué información en general y principal les puedes dar? Esta iniciativa nace que ya con todo esto de la cuarentena Se han visto que hay familias que la están pasando un poco más complicada Entonces a través de distintos colectivos, distintos movimientos Hemos centralizado todo a través de la Redo 2 Y hemos logrado llegar hasta ahora a entregar más de 300 canastas a diferentes familias Con diferentes insumos, diferentes donaciones Entonces básicamente ese es el trabajo que hemos estado haciendo ¿Cómo se hace este objetivo? ¿Cómo es que te pones en contacto? ¿Cómo es que comienzan a agruparse entre jóvenes que están con este interés de ayudar a la gente? Bueno, comentarte que a diferencia de Osnar y de Lau, yo vivo en Sucre Y el tema de ayudar desde aquí ha sido más como el segundo filtro De las familias que necesitaban el apoyo como tal Entonces las solicitudes eran ya sea por la página o directamente organizaciones como la Lau Que iban llenando, recabando algunos datos Y nosotros, en este caso me tocaba poder complementar esos datos, por ejemplo Yo los llamaba desde aquí para preguntar a algún lugar más específico La dirección más específica ¿Qué necesitaban específicamente como que para completar la información? Es importante también entender que acá, obviamente en toda Bolivia Hemos vivido esto de la cuarentena y de las horas en las que podíamos salir Los días que nos tocaban salir según nuestro carnet de identidad ¿Cómo han hecho ustedes para movilizarse en cuanto a conseguir las movilidades? Porque sabíamos que tienen un camión que los ha estado apoyando También ha habido un micro En otras ocasiones también, por ejemplo, en el caso de Mezpan Tenían un minigús ¿Cómo han hecho con los permisos para poder movilizarse? Bueno, la mayoría ha sido puro colaboraciones Porque sí, el micro con el que hemos trabajado Es parte de otra brigada que es el mercado móvil Entonces los días que ellos tenían libres Utilizábamos el micro para poder hacer las entregas Por otro lado, en el caso de Hansa Que nos ha ayudado con los camiones de T-Winsor Ellos contaban también con un permiso para el traslado Tanto de su personal como de sus productos Y nos han ayudado de esa manera Por mi parte, yo también soy miembro de otras brigadas médicas Específicamente de las que son brigadas de primeros auxilios Y por ese lado, yo también obtuve un permiso médico Porque sí estoy como que permitido en actuar en algunos casos de emergencia Y por lo tanto, utilizo este permiso de mi movilidad Con el cual he podido mitad del tiempo trabajar en la brigada médica Y la otra mitad trabajando en lo que es el banco de alimentos Entonces como que mientras me movía Veía los puntos y aprovechábamos para hacer algunas entregas Pero sí, ha sido ayuda de todos Sino de todas las organizaciones La logística, la Mariana, la Anita, la Karen Que se están moviendo, hablando con los choferes Con otras organizaciones Entonces es el bueno resultado de todos Lo que hemos puesto en granito Pero ahí se da, se está dando por suerte Tenemos como movernos por ahora Tienen diferentes capacidades profesionales Hay, como han dicho hace rato Hay administradores Hay comunicadores sociales Hay personas, psicólogos también Que están ahí apoyando y aportando su granito de arena Desde el área que conocen y que saben Y cómo pueden manejarlo dentro de la organización Laura, ¿nos puedes contar acerca un poco de esta parte De cómo se organizan de verdad Dentro de esta gran comunidad? Porque si están nuevas organizaciones Como los Nómadas, la Red Oxígeno Están los de MedFan ¿Cómo se están organizando? Porque son bastantes personas Sí, la verdad es que al principio Sí se nos ha complicado un poquito esto de organizarnos Porque es como tenemos un equipo de social De administración Tenemos las chicas que están en la parte de comunicación Digamos, las redes sociales y todo eso Las de social reciben los casos También agarran y ven de futuras donaciones Y estamos los chicos de terreno Entonces como tal nosotros Tenemos reuniones, por ejemplo, casi todos los días Para cuadrar las rutas del día siguiente De si tenemos que recoger donaciones Si tenemos que entregar las canastas De dónde Tenemos reuniones también con las otras organizaciones O siempre hay alguien encargado de hacer como que link Con las otras organizaciones Que como es un trabajo entre varios Ellos se encargan, digamos, como con los Nómadas Nos han pasado la lista Y las canastas que ellos ya habían armado Entonces ahí hemos hecho link De nosotros hacer las rutas de entrega Recoger primero todas las canastas Ver el transporte Ver quién de los chicos podía ir Hacer diferentes rutas al día Entonces ahí es como que el trabajo Se ha ido puliendo con el tiempo Y en la parte del tema de bioseguridad Sabemos que ahora todos estamos así Como que un poco neuróticos Con el tema de que todo tiene que estar bien Cuidado, todo lo tenemos que hacer Con mucho cuidado, con todas las normas de seguridad Para que los alimentos lleguen a las personas Y que lleguen de verdad así Sin ningún tipo de virus o de contaminación ¿Cómo han estado haciendo ustedes en este caso? El tener otro tipo de profesionales también En estas brigadas Nos ayuda un poquito a ser más firmes Con el cumplimiento de estos protocolos Que muchas cosas que ni siquiera yo conocía Y hoy en día gracias a que estamos Yendo a entregar alimentos Pues también estamos aprendiendo Lo que son protocolos de limpieza Protocolos de seguridad Por supuesto tenemos nuestra mochila Ya con la que desinfectamos Ya sea las bolsas Ya sea los instrumentos Con los que vamos a trabajar Los transportes, los vehículos Entonces hemos cumplido Con todas las normas de bioseguridad Para poder regresar a sanos y casas Y hasta el día de hoy por suerte el equipo No ha tenido ningún tipo de problema médico ¿Cómo otras personas pueden contactarse con ustedes Y continuar con su labor Y continuar ayudándolos? Pueden buscarnos en todas las redes sociales Como Yo por Bolivia O Alarredo 2 Pueden llamar al 811-3040 811-3040 Exacto Gracias José por una tarde más Aquí en el Pica Life No, gracias Cati Espero que a todos los espectadores Les haya gustado mucho Hayan podido aprender mucho De las experiencias de estos jóvenes Tan brillantes Y nos vemos en otro Pica Life En otro Pica Clase En cualquier momento Con cualquier proyecto de Pica Nos vemos Chao Adiós Encontraron una red de espionaje Con 17 antenas falsas en La Paz Un estudio realizado entre marzo y mayo Reveló que estas antenas simulan Ser normales para conectarse a los celulares E identificar tarjetas SIM Escuchar llamadas Y hasta ver las páginas de internet Que consultas Otras fueron encontradas en México y Venezuela Los pulmones adaptados a la altura Podrían enfrentar mejor el COVID-19 Un estudio plantea que los organismos Que viven a más de 3.000 metros Sobre el nivel del mar Producen menos enzima AC2 Que es la entrada principal del virus Sin embargo, todavía no hay evidencia De que esto reduzca la gravedad de la infección Lugares de Cochabamba Que tienes que conocer El Cristo de la Concordia Más grande que el del Río de Janeiro El principal centro católico La Catedral de San Sebastián Y uno de los lugares más bonitos El Parque de la Familia Ya te habíamos hablado del Iron Man de la vida real Sí, Elon Musk Ya sabes, el millonario Que decidió llevar la tecnología a otro nivel Después de haber sacado autos eléctricos Semi-autónomos con Tesla Haber logrado que los cohetes espaciales Vuelvan intactos a la Tierra Y haber puesto en órbita un auto rojo Que a estas alturas ya debe ser un chuño espacial Elon Musk ha decidido llegar a la nueva década con todo Ya lo venía anunciando desde el año pasado Cuando decidió que iba a revolucionar el mundo de los autos Ya no con autos eléctricos futuristas Sino con tanques eléctricos futuristas Este Batimóvil estaba ideado Para los amantes de las camionetas Y las aventuras al aire libre Pero resulta que algunas autoridades Ya lo han chequeado para que se convierta En una nueva patrulla policial Y como no Si tiene toda la pinta Por otro lado El millonario también se decidió A hacer túneles en Las Vegas Pero no túneles del amor Ni túneles de escape para narcos Sino unos planeados específicamente Para sus autos semi-automáticos Por ellos podrán trasladarse Unas 4.000 personas cada hora Y en un futuro servirán Para movilizar un metro futurista Más cerca de sus proyectos espaciales Está el internet satelital Que también anunció el año pasado Y que podría empezar a funcionar Cuando este año del mal se acabe Los 420 satélites que ya están en órbita Están destinados a llevar un internet de calidad A la gente que vive en las áreas rurales Que hasta tendrán un router espacial Que según el magnate Tiene la forma de un ovni en miniatura Lo último que ha hecho Musk No ha sido la guagua Que tendrá que aprender a vivir Repitiendo su nombre tres veces A cada persona que conozca No, ha sido la última misión A la Estación Espacial Internacional Este lanzamiento ha sido especial No solo por ser la primera misión tripulada Por astronautas de verdad Que ha lanzado Musk Sino por ser la primera misión tripulada Que parte de suelo estadounidense En nueve años Y eso podría ser el inicio De una nueva era espacial Con trajes más fashion para el mundo Así que no dejes de prestarle atención A este millonario Porque nunca se sabe Con qué ocurrencia tecnológica Nos va a venir Se nos acaba el tiempo épica Pero recuerda que mañana Estaremos a esta misma hora En la pantalla de tu televisor Yo soy José Me despido Me ha gustado mucho tiempo Estar hoy día contigo Y abrígate Tienes que estar con todas tus defensas Y cuidarlas Y es lo más importante Que tienes que guardar En este momento Así que recuerda Mantente abrigado Las tardes y las noches Están poniendo cada vez más Hoy ya estamos entrando al invierno Recuerda ese lema de los norteños De los Stark El invierno está aquí El invierno se acercó ya Y tenemos que cuidarnos Vámonos ahora Con la despedida de Katy Y adiós Chao José Nos vemos la siguiente Nos vemos mañana En realidad Ha sido todo un placer Y un honor Haber estado aquí con ustedes Compartiendo toda la información Que les interesa Nosotros estamos Alistando el programa Del día de mañana Así que nos vemos Chao La última vez La segunda La segunda Silencio Una vez Cuando he Dash ¡Suscríbete al canal!